¿Tiene más, senadora Zapat? ¿Estamos hablando? ¿Sí? Ah, no, porque después, cuando termine, voy a hacer una aclaración correspondiente. Tiene la palabra. Sí, buenos días, doctora. Aunque ya lo manifestó en su exposición, como es una audiencia pública, quiero que resalte su apego a la Constitución en las garantías del debido proceso. Antes que responda, así terminamos el tema planteado por la señora senadora Taliaferri, porque de esto se han escrito ríos de tinta hace meses, y por supuesto estuve haciendo interconsultas con el Ejecutivo Nacional, claramente no es un comentario sobre los méritos de la postulante, sino que es una interpretación del Ejecutivo Nacional respecto de las ternas y la complementaria enviado por el Consejo de la Magistratura a el Ejecutivo Nacional. Coincidiendo con esto, señora senadora, quiero explicar, porque si uno titula es de la segunda de la lista complementaria y no estudiamos el proceso, bueno, queda en el aire y se escriben situaciones que no tienen que ver con la realidad ni con el total de la información para titular respecto de esta comisión, de esta presidenta y de nuestro bloque del Senado. Quiero contarles para que quede en la taquigráfica y porque esta audiencia pública, como siempre decimos, es la única oportunidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de conocer quiénes son los postulantes que en caso de llegar a un acuerdo van a impartir justicia en la República Argentina. Este concurso es el concurso 415, destinado a cubrir tres cargos de vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, sala especializada en la defensa de la competencia, aún no habilitada, las ternas y la lista complementaria se integran de la siguiente manera. En la lista complementaria había, por supuesto, como se dijo bien, María Laura Manín es la segunda, pero el doctor Alejandro Jorge Nobili, segundo de la primera terna, fue designado de juez del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, número 11, en el año 2021. Entonces, sube el primero de la lista complementaria. Y por su parte, el doctor Juan Rafael Stinco, tercero de la primera terna, de la misma terna que la anterior, renunció al concurso. Por lo tanto, la doctora Laura Manín va a integrar esa primera terna. Es una decisión discrecional del Ejecutivo, estuvimos conversando acá con la senadora, que es interpretativa la ley, y que esta comisión y que el Ejecutivo Nacional, en anteriores gestiones, también hay antecedentes, no me voy a poner a leer todos los antecedentes, pero todos lo sabemos de un lado y del otro, de que esto ha sucedido y la ley no es clara, sino que el Ejecutivo Nacional ha interpretado y viene interpretando que no está en la obligación de designar de las otras ternas, sino que puede complementar las ternas con la lista complementaria, como en este caso. Quiero dejarlo en taquigráfica, quiero explicarlo para que, bueno, cuando se escriba, cuando comentemos, de todas maneras claramente lo vamos a seguir debatiendo en el recinto, por supuesto, como corresponde, pero entendemos que para zanjar esta discusión, que la venimos tratando desde años y años anteriores, con otras gestiones, hay que hacer una legislación más clara. De lo contrario, vamos a seguir discutiendo esta interpretación que hacen los Ejecutivos y esta comisión que ha avalado estas situaciones con anterioridad y en el día de la fecha. Aclarado esto, para que responda a la doctora Manín la pregunta de la senadora Zapac, le deseo la palabra. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Obviamente que me comprometo como jueza de la Nación y en virtud de mis antecedentes a respetar la Constitución, las garantías constitucionales y el derecho de defensa, por supuesto. ¿Algún otro senador o senadora quiere hacer uso de la palabra? Gracias. Gracias. Gracias.